Amigos y amigos, primeramente muy buen día a todos, está bien locochoné este vídeo también, todavía estamos a sábado y aquí sigo trabajando, ya son que las 11 de la noche aquí, pero aún sigo, ya como pueden ver ya ando cansada, vengo a avisarles quién se ganó esta bella bolsita, se la ganó mucho de todo, así se llama, fue la primerita que puso su comentario que somos 10 hijos en total, recuerden vayan a mirar los vídeos, se los voy a estar poniendo en las partes de arriba como les puse el otro y como les estoy poniendo vídeos en la parte de atrás de mis vídeos cuando terminan para que me conozcan más, vamos a hacer preguntas, esta estuvo súper facilona, pero la verdad para que se vayan a mirar los vídeos atrás, que va a ser cualquier cosa, acuérdense, felicidades a mucho de todo, que aquí tienes tu bolsita para que te la lleves cuando gustes. Mis amigos, pues ahora vámonos a mirar el resto del vídeo. Vean esta Tommy Hilfiger en rojo, creo que me la quiero llevar para, ay, pero es tamaño extra chico, no me la puedo llevar, está bellísima, me encanta, extra chico, sí, pero este está por 15 dólares, 50 precio original, vean cómo tiene sus franquitas aquí en la manga y luego aquí, está preciosa, quedaría perfecta con mi bolsita, aquí está una Levi's, diferente por 8 dólares, vean, una Tommy, como en un anaranjado precioso, por 15 dólares también, esta no es marca así reconocida, vean, esta está solamente por 12 dólares, vean, ayer en el vídeo de ayer les enseñé una con muchas letritas por todas partes, esta está por 20 dólares y es Michael Kors de Tie Dye, vean, aquí tiene su loguito y me imagino que a lo mejor con su cierre, 50 dólares original, 19 aquí, vean, esta también, aunque no es de marca reconocida, está precioso el color, dice amor ahí, bellísimo, esta está por 9 dólares y vean, aquí atrasito está esta Tommy, bellísima, también en un azul cielo, me encanta el corazón que tiene ahí, esta está por, si puedo enseñarles el precio, 14 dólares, miren qué belleza, luego aquí está esta floreada preciosa, tela como para vestir, esta es Presentation Concept, parece que dice 10 dólares por esta, una Calvin Klein, por 13 dólares en Cuellito en B, vean, y luego aquí hay una Ralph Lauren, me encanta el color, esta está por 30 dólares, he estado mirando que está llegando mucho Ralph Lauren en estos días, vean, vean, me vine a la sección de casa, vamos a mirar un poquito aquí, estos vasitos de Star Wars, están preciosos, a mi niño le encanta esto, 12 dólares por estos, ven qué bonitos, 7 tazitas por 8 dólares, son tazitas, son tazitas, son tazas, como que se me hacían muy cortitas, miren, aquí está este que dice, ama cada momento tantas cosas para poder decorar la casa, voy buscando el precio, 7 dólares por este, está bellísimo, este para cuando sale afuera uno a hacer picnic o carne asada, unos 7 dólares por esta, ahí hay otro igual, me encanta, me encanta, me encanta, miren esto, y miren el carrito, ya lo llevo súper lleno, estas también siempre me han relajado bastante, se me hace tan linda, 15 dólares por esta, estas florecitas están también hermosas, 10 dólares por ella, la macetita, vean esto también, es como un arbolito que se alumbra, esto está por 15 dólares, pero vean qué belleza, para todas las amantes de las flores, para crecer sus propios tomates, ojito mates, en eso estaría perfecto para la chiclecito, para que aprenda, bueno, ya sabe cómo crecen las plantas, 13 dólares por estos, y vean el set aquí, con orejitas de conejito, este le arrancaron el precio, miren nada más, nos quedamos con las ganas de saber de cuánto era, este para matar a los zancudos, para las personas que viven con mantejas, que si hay mucho mosquito, 13 dólares por él, unas velitas de set de tres, cuánto están estas, estas están por 13 dólares, vean ahí están, pero vean qué hermosas, floreaditas, primaverales, aquí hay una mega conchonononona, vean el tamaño, 14 dólares por esta, está para regar, 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 dios mío, no puedo decir ni regar las plantitas, esta está por 15 dólares, esta macetita está curiosita, yo sé que a mi mamá le encantaría venir aquí, 13 dólares por ella, especialmente si viene a mirar las cosas de jardín, esos ya les he dicho varias veces, que me encantan, vean, 18 dólares por estos, y parece que andan en la jungla aquí, y es rodeada de plantas, son plantas que no se le van a morir o no, vean este, esta preciosura con su pajarito ahí, por 13 dólares, y luego ese sol, vean, para ponerlo en la yarda afuera, en la pared de la casa, este está por 20 dólares, vean, también esta es otra cosa que no les había enseñado, pero esto es para organizar sus brochas de maquillaje, 4 dólares por esta, aquí está un organizador para cosméticos también, 10 dólares por este, y luego aquí están estos grandes, que viene todo esto, este está por 25 dólares, y luego aquí está otro, vean, cuánto espacio hay en este, pero este sí voy a ocupar, apagar la cámara, este está por 23 dólares, pero vean, son 2, 3, 4, 6, acafoncitos pues para organizar, están bellísimos, me encanta que aquí en la RAS como tienen, ahí lo tienen en el rosadito, vean este también, cuánto cuesta este, este está por 27 dólares, amigas, muy buenos días, miren, andamos ahorita en la YET, vine aquí porque me querían, me pidieron que les enseñara qué es lo que hay aquí, porque quieren venir a hacer una compra, así que esto es para todas, si ustedes les gusta YET, vamos a mirar qué es lo que tienen, ok, miren, hoy traigo un acompañante, mi esposa, como no trabajó hoy, porque les cancelaron el trabajo por un día, se vino conmigo, ya ven que le encanta el hacer, venir a mirar cosas también aquí en los outlets, saludos a los amor, con dos manos, vean, ya ven que aquí en los outlets siempre les tengo que adelantar el audio, todas estas están por 22 dólares, vean, tienen en diseños así, en blanco, en rojo, porque la música está súper alta, Dios mío, por eso es que adelanta el audio, las tienen en rosadito, miren nada más, y las tienen en negro, y tienen esta también, que nada más dice que es pequeñito ahí, están bellísimas, sudaderas, 40% de descuento en estas que son así, vean cuánto cuestan estas, miren, lo ocupé porque no podía mirar yo el precio, y es bueno para sacar los porcentajes, el 40% de descuento, cuánto viene siendo, cuánto cuesta, 40, 25 dólares, dice que cuestan, conviene tener un hombre al totote, miren, enséñame esa, y con el 40% de descuento, cuánto es, 32, vean, está bonita la camiseta también, miren, encontró una chamarra también, 100 dólares, con el 40%, 60, nada más cuando está redondada, es cuando sí puedo hacer la cuenta yo, si no ocupo la calculadora, miren, aquí tienen también en verde, en cafecitos, todas las chamarras con un gorrito, así como de telita, vean, aquí están, estos también con el 40% de descuento, que vienen siendo sudaderas, estas costaban 40 dólares, las tienen en guindo, con cierre, que también están en 55 dólares, y luego tienen los pantalones, vean, los joggers, con todo el loguito de yes ahí, hasta abajo, de abajo son así, vean, estos están por, vamos a buscar el precio, estos están por 45 dólares, con el 40% de descuento, toda esta mesa que está aquí, de 22 dólares, cada camiseta, vean, tienen estos diseños, estos modelos, cuello redondo, la tienen en blanco, en rojo, todos esos en doradito, vean, con cuello redondo también, y tienen así, esta también está bonita, porque está plateadita, cuello redondo, 22 dólares cada camisa, y aquí tenemos más diseños, vean nada más, en dorado, estas en rojo, con plateado, vean, me encanta esta, negro con plateado, y todas estas, como les digo, por 22 dólares, aquí tienen por 19 dólares, las que son más sencillas, vean, como pueden ver, no están tan doradas, como las otras, o tan plateadas, vean esta, con café, está en guindito, o color guindo, la tienen en blanco, con el guindo también, como miraron ahí abajo, vean, cuello en B, que hay hombres que si les gusta, a mi esposo, casi no les gusta, ni a mis hijos, cuello redondo, rayadita, vean, qué lindo, todo lo de niña, 14 dólares, y hay yes así, en tamaños 8, 10, 14, me encanta la negra con, con plateado, también está muy linda, vean, de uniformio, marca yes, en tamaño 12, muy preciosa, como les digo, por 14 dólares, vean, me encantan, todos los diseños que tienen, wow, la verdad, preciosa, oigan, esa yo me la compré, en la Ross, mira baby, la que me compré en Ross, me compré una así, mis amigas, y que creen, que la chiclecito me la quitó, me la confiscó, porque dijo que le gustaba, para pijama, aquí, pero la tienen ahorita, por 14, así que está buenísimo, el precio, les digo que idéntica, me la compré yo en la Ross, vean, ¿verdad que me la robó la niña? Y luego aquí las tienen de niño, por 14 dólares también, vean nada más, todos estos diseños que están aquí, que son bastante, cuello redondo toda, let's guess, por 30 dólares, ah, estos son de 40, de 40, pero creo que los tienen a 29 ahorita, pero miren, tienen en todos estos diseños, un bellísimo, taconcito, por 60, el mismo precio, y creo que este sería el mismo precio, déjenme aseguro nada más, 60 dólares también, 19 dólares por esta, aquí están, vean todos los diseños que tienen, estas son para mujer, ok, 19 dólares, súper brillosita, en camuflajeado, en blanco, en rojo, en guindo, miren, también miro que tienen vestidos, pegaditos, de esos que van pegaditos al cuerpo, estos dicen que están por 50 dólares, los tienen azul, en blanco, y con chamarritas así, para hacerse el par, que van pegaditos al cuerpo, Gracias por ver el video.